Comentario final por parte del Grupo Parlamentario de Morena. A continuación le cedo la palabra al diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez. Adelante diputado. Gracias. Doctor Narro, sin duda usted ha venido a comparecer no porque quiera, sino que está obligado. Solo que hay dos cuestiones. La primera es que ustedes están acostumbrados a tener comparecencias a modo, comparecencias cómodas en donde no veo cuál sea el avance de los servicios de salud cuando escuchamos y vemos que usted pone como logros en salud del gobierno de EPN, Peña Nieto. Recuerde usted que este gobierno tiene una calificación más bien de rechazo del 80% y que tiene una medición también de que es un gobierno corrupto. Y usted nos viene a hablar aquí de los logros en la salud del gobierno de EPN, entonces usted también forma parte de esa corrupción. Habría que ver cuál es el tamaño de una respuesta como mentira por el largo de la explicación y el ancho de la excusa que usted nos ha dado. Y cómo de ser un puma pasó a ser un matraquero electoral. Usted, en Ecatepec, hizo una... A ver, orden, orden, a ver, diputados, diputados... Usted hizo una visita... Diputado, ¿me permites? El 5 de marzo, en Ecatepec. Diputado, diputado Ariel. En términos del 61... Diputado Ariel, ¿me permites un minuto? Permíteme. A ver, señores... Le cuento su tiempo, por favor, nada más. Le cuento su tiempo, nomás permítame, diputado. A ver, diputadas y diputados. Estamos en una comparecencia que yo más que nunca estoy convencido que es de respeto, es de diálogo. Vamos muy bien en la comparecencia. Se han aclarado dudas, se han dado datos, se han visto estadísticas, hay contrarréplica, hay posicionamientos. Entonces, por lo tanto, le pido, diputado, que por favor, no se pierda el respeto en esta comparecencia. Y mi obligación como presidente es solo pedirle el respeto que cualquier diputado y cualquier secretario se merece. Así como usted se merece el respeto, le pido también a los compañeros y a las compañeras que también nosotros no perdamos el respeto. Así es que, por favor, yo me he obligado a detener la sesión, le recuperamos los minutos que hablé. Pero sí, por favor, no quiero volver a intervenir, diputado Ariel. Con respeto, puede y tiene sus tres minutos. Bueno, dos, diez, adelante. Se lo digo porque el 5 de marzo, en la elección del Estado de México de 2017, usted visitó una colonia en Ecatepec. Y ahí hizo una promesa de que los servicios de salud iban a estar abiertos. Fue con el gobernador del Estado. Y por cierto, dentro de las denuncias, ¿qué va a hacer usted? Porque el hospital de oncología está inconcluso. ¿Va a meter a la cárcel a Herubiel por desvío de recursos para la campaña de Alfredo del Mazo? ¿O va usted a solapar la corrupción que caracteriza a este gobierno? Y es triste y lamentable, porque los datos que usted nos presenta, malaglosas, como parte del informe, son números fríos, números que no dicen lo que es la realidad. Ojalá que usted, más allá de una situación que se presenta, temblor, inundaciones, haga jornadas médicas como lo hizo en Ecatepec, porque ahí no había ningún problema. No hubo ningún percance. No hubo nada climatológico ni nada en lo cual usted tuvo que haberse presentado. A usted le encargaron operar el municipio de Ecatepec en la pasada elección del 2017. Y lo que usted nos trae hoy aquí no son más que números fríos, reitero. Porque si usted se da una vuelta tanto por el IMSS como el Issste, no es posible que una persona tenga que ir prácticamente con un órgano de fuera para que pueda ser considerado como urgencia. Y usted sabe la corrupción que hay en el IMSS y en el Issste. Y sé que no les gusta lo que yo les digo, pero así como ustedes tienen ese derecho y no los he interrumpido de poderse expresar como quieran, a mí no me gusta ser salamero. A mí me gusta decirle las cosas como son. Y usted sabe que el sistema de salud en el país está quebrado. Y usted forma parte de ese quebranto en este sistema de salud que está quebrado. Entonces, nosotros tenemos que aguantarlos una vez al año. Concluya, por favor. Tenemos que escucharlos una vez al año. Pero los millones de mexicanos tienen que aguantarlos cinco años, por lo menos, que son ustedes parte de este periodo de Peña Nieto. Entonces, concluyo, presidente. Entonces, yo le quiero nada más mencionar que no es suficiente con la cantidad de camas que usted nos menciona. Porque hace falta incrementar el 59% de médicos, el 86% de camas, de hospitales. Hace falta más infraestructura y no es lo que usted hoy nos trajo. Sé que es muy hábil usted para contestar. A veces inclusive cae en este disaracheo que luego se maneja. Gracias, diputado. Ojalá y tenga usted el decoro de reconocer que no está a la altura de miras en el sistema de salud. Gracias, diputado. Entonces, doctor Narro, se te terminó tu tiempo. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Se te terminó tu tiempo.